Les tengo un super chisme CarCaptors, se acerca cada vez más el final de la secuela de CarCaptor Sakura y las creadoras de este manga participaron en sus ya populares sesiones de audio en Twitter y esta vez sí que tenemos algunas pistas sobre lo que podría ocurrir en la trama además de que hay por fin novedades sobre el nuevo anime. ¿Quieren descubrir todo lo que se sabe sobre CarCaptor Sakura Clear Card? Sigan viendo este video y no se olviden de suscribirse a OtakuPress. Antes de empezar con el resumen del Clamp Space en Twitter, mil gracias a nuestra amiga Cinzia por su reporte y traducción al inglés, la versión al español es mía como siempre así que ahora sí agarren su tecito, saque o vino porque se viene el buen chisme CarCaptor. El 5 de mayo pasado Clamp hizo dos Twitter Spaces y en ambos hablaron de Sakura Clear Card. La verdad es que espero que haya más interacciones ya que realmente no nos queda más que algunos meses para cerrar la historia. En la descripción les dejaré el reporte completo y también las redes de Clamp para que puedan conectarse en vivo con nuestras mangakas favoritas. Clamp habló de muchas muchas cosas empezando por los trajes favoritos de cada miembro y eso pensaríamos que no es tan significativo pero no amigos acá viene el primer chisme CarCaptor que nos podría dejar nuevas teorías. Estos fueron los trajes favoritos de las miembros pero el comentario de la guionista Nanase Okawa es clave y resulta que este traje del manga parecería ser uno más de la incontable lista de nuestra querida Tomoyo pero según ella en realidad hay una razón por la que Sakura no se ha vestido oficialmente con esta ropa hasta el momento. Les voy a hacer acordar cuándo es que vimos este traje y si amigos estoy hablando de cuando Sakura se probó el traje con Tomoyo y Shaoran y fue aquí en esta época cuando descubrimos que Sakura y Shaoran no se podían tocar. Detrás de ese hechizo estuvo la suegrita como descubrimos posteriormente pero por qué no hemos visto este traje aún en acción o totalmente. Una primera teoría es que quizás si lo usó sólo que no lo recuerda y por supuesto nosotros no lo sabemos pero la Clear Card Record nos podría ayudar a ver ese flashback y pues si se les ocurriera alguna otra idea no se olviden de dejarla en los comentarios. No creo que por cierto este sea el traje final final porque de él vimos un pequeño spoiler antes solamente la manga y en teoría es un vestido pero aún así debería tener alguna otra importancia para que lo haya mencionado la mismísima Okawa así que pronto lo descubriremos. Ahora hablemos del anime y es que los fans comenzaron a tuitear y preguntar si había novedades y pues luego de este gran anuncio del primero de abril ahora sí hay datos que nos harán tener cada vez más expectativa. El primero es que el reparto de actores para el anime será el mismo ya lo deducíamos pero vale la pena recordarlo porque ahora habrá cada vez más participación de nuestros protagonistas hablo de Sakura y Shaoran pero también de los nuevos personajes que son Akiho, Kaito y obviamente Momo. Y ahora agárrense porque el segundo dato es que Meilin volverá a aparecer en el anime no sabemos en qué situación obviamente no va a ser en la batalla final pero estará de alguna manera en el anime. Una curiosidad aquí es que Mokona quien se encarga de los diseños se preguntaba por qué Meilin no aparecía en el manga hasta que recordó que Meilin es un personaje exclusivo del anime. Bueno hasta el momento porque no sabemos si nos pueden sorprender después pero en realidad este sí fue un momento muy gracioso para los fanáticos que escucharon esta sesión de Twitter Space. El tercer anuncio sobre el anime que estaba cantadísimo es que tenemos confirmada a Nanase Okawa como la guionista de la serie y pues no podría ser diferente porque ella ha estado metida en este proyecto desde la primera temporada. También como siempre ocurre tendremos a Mokona en el equipo de diseño de trajes y la verdad este es un equipazo que debe mantenerse para que la serie siga esta misma ruta que el manga. El cuarto tema que nos refiere al anime tiene que ver con las diferencias entre el reloj que dejó Nadeshiko a Sakura en el manga y la llave que vimos en el anime. Todos quedamos súper sorprendidos con ese cambio por aquí les dejo el vídeo para recordar ese momento pero Okawa se encargará de que todo tenga sentido en el guión así que nos pidió que confiemos en Sakura más que en ella. De hecho la escritora nos ha dicho varias veces que continuemos leyendo Clear Card porque aunque a veces la cámara enfoque a otros personajes en realidad todos sabemos que Sakura es la protagonista y ese título es solo de ella. Además también tuvo un momento en el que explicó que como escritora el final suele ser lo que considera más importante cuando comienza a trabajar en una nueva historia y ese fue de hecho el caso de Clear Card. La única razón por la que comenzó a desarrollar este arco era porque quería contar ese final y por lo tanto ella ya lo tenía planeado todo desde el inicio. Okawa aseguró que había un evento del cual quería escribir relacionado al mundo Car Captor y si no hubiera sido así no se habría empezado la secuela de Clear Card. Esto nos deja clarísimo cuál es el objetivo de la serie y por supuesto tener a Sakura de vuelta fue una gran alegría y sigue siéndolo para cada uno de nosotros. Realmente se pusieron a reflexionar mucho sobre el tema incluso también sobre las traducciones fuera de Japón. Recordemos que el manga se traduce mes a mes en seis idiomas incluyendo el español y el acceso es completamente gratuito a través del canal de YouTube de Clamp. Todo indica por cierto que las Clamp saben de las diferencias de las traducciones y algunas ya las hemos señalado también sobre todo las que son del inglés al español y por cierto nuestra amiga Cinzia Sakurachan84 en Twitter también suele hacer los reportes mes a mes con estas diferencias muy marcadas del japonés al inglés. También hablaron de lo mucho que Sakura ha crecido y cómo es esto reflejado en el manga y la verdad es que ya todos sabemos que esta historia no es de un manga de chicas mágicas nada más. Tenemos mucho más profundidad en la historia y esa era su intención desde el principio. Y así amigos llegamos al final del vídeo. Me alegra muchísimo que Clamp sea tan cercana con sus fans al contarnos este detrás de cámara de muchos de los eventos sobre Sakura Clear Card. Espero también tengamos más sesiones de audio en Twitter y ya saben que les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. ¿Qué les ha parecido entonces estos anuncios? ¿Tienen alguna teoría loca? Ahora estaré respondiendo sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.